Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Nos encontramos en este espacio el día de hoy platicando con Virginia Kiki Ismagaña, candidata en segunda fórmula al Senado de la República. ¿Cómo estás Kiki? Bienvenida. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias por la invitación aquí, dialogando. Qué bueno. Oye, precisar, también candidata a la coalición Juntos Hacemos Historia, pero también por el Partido Verde Colegio de México. Así es, estamos en la fórmula al Senado y voy en la segunda fórmula, represento al Partido Verde, pero vamos en coalición Morena-Pete Verde. Muy bien, Kiki. Primero que nada me gustaría para la gente que no te conoce, que obviamente la intención de esto es que te conozcan, que vean tu perfil, que nos platicas un poco sobre ti, quién eres, qué haces. Yo sé que también tienes una historia muy importante en el activismo. Además de la política, eres activista, te involucras mucho también en la vida del municipio, al menos aquí en el caso de León. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria y tu experiencia. Claro que sí, Carmen. Mira, pues yo soy una mujer profesionista, activista, política, que tiene prácticamente más de 20 años, 24 años, totalmente convencida de la causa de la defensa de los derechos de las mujeres. Fue algo que yo comencé a construir prácticamente en el último año de la universidad. Lo cuento así porque es como a mí me surgió. Me topé con el feminismo y fui entendiendo, como nos pasan muchas feministas, fui entendiendo que el asumirme mujer, porque es muy fácil decir soy mujer, para nacer, estaba en un cuadro cultural, social, de cómo debíamos de ser. Me encuentro con el feminismo y me di cuenta que era una forma de construirme. Y entonces ahí comenzó mi vida, coincidió con mi vida profesional, soy psicóloga clínica. Egreso y mi primer trabajo fue en los centros de atención a la violencia intrafamiliar. Y entonces pues ahí se cruzó todo, el feminismo, el tema de la violencia, en un DIF. Y entonces yo comencé a formarme de una manera informal, ya con el tema del feminismo, la perspectiva de género. Desde el año 2000 podríamos decir, Carmen, que yo no me pude quitar ya los lentes, que como le llaman ahora los lentes morados. Y entonces todo lo veo, cómo nos movemos, nos construimos como sociedad, lo veo desde esos lentes. Y entonces me fui llevando desde una vida como psicóloga, trabajando para una instancia municipal de gobierno, a participar en organizaciones de la sociedad civil, fui parte de organizaciones de la sociedad civil. Después yo formé otras sociedades civiles con un grupo de mujeres de derechos humanos. de las mujeres, pasé por la vida académica, estuve en dos universidades privadas, participé como consejera de diferentes asociaciones civiles, también fui presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres, o sea, fui consejera de una paramunicipal. Y justo esa participación en la presidencia del Instituto Municipal de las Mujeres de 2012 a 2016 me hizo llegar a la política partidista. Tuve una invitación a ser candidata a diputada local por el distrito, quinto distrito local, y ahí yo pensé que iba a ser una participación única. Dije, bueno, participé, me gustó, no gané, pero aquí sigo. Nueve años después, Carmen, sigo participando en el Partido Verde, hoy como candidata al Senado. Y yo lo que les quiero compartir, y siempre lo comento, es que hoy, en el momento histórico que vivimos, muchas mujeres que han participado en la vida partidista, hoy retoman el discurso de la defensa de las mujeres para hacer política. Así es. ¿No? Sí. A mí fue todo lo contrario. La defensa de las mujeres me llevó a la vida partidista. Entonces, creo que eso marca una diferencia en mi participación en la vida partidista. Y hago el énfasis de la vida partidista porque considero que toda la ciudadanía en general hacemos política. Pero no en un partido. No en un partido. Así es. Yo hice política muchos años, incluso he compartido en algunas otras entrevistas que, siendo yo estudiante de psicología, participé en la vida política universitaria. Yo estudié psicología clínica en la Autónoma de Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y formé una planilla y fui consejera estudiantil. Teníamos voto en el consejo estudiantil en la universidad pública. Ahí comencé mi vida política. Hoy lo hago consciente. Oye, Virginia, esto es importante porque creo que muchas de las cuestiones que se ven desde el aspecto feminista, de defensa de derechos de las mujeres, se atoran a veces en el aspecto legislativo y sobre todo aquí en Guanajuato, en donde hay muchas cuestiones que, aunque ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció, por ejemplo, en que no se puede sancionar a una mujer que decida abortar, aquí en Guanajuato la ley sigue atorada. ¿Cómo propones, en caso de llegar al Senado, trabajar justamente por los derechos de las mujeres y por los derechos humanos en general, llegando en una posición ya teniendo una curula? Esto que dices, Carmen, es importantísimo. Hemos minimizado, incluso hay mucho discurso común en donde se dice que para qué queremos legalizar el aborto en Guanajuato si ya las mujeres pueden abortar, que no van a la cárcel. A ver, es muy importante que podamos ponerlo en la ley, que las mujeres no van a ser sancionadas, porque si mañana llega quien llegue y decide que sí se van a sancionar y se va a ejercer la ley, es la ley. Y hoy por hoy sigue siendo la ley. Entonces sí tenemos que dar ese paso a la despenalización del aborto en Guanajuato. Estoy convencida de ello. Es una demanda de las mujeres y es una realidad que tenemos que hacer para todas aquellas mujeres que deciden hacerlo. Porque, ojo, la ley también es simbólica y nos sigue marcando. Entonces, las mujeres al ver que es penalizado el aborto, las mujeres viven con un estigma. Tenemos que también desatar esa parte que estigmatiza a las mujeres y esa parte simbólica de la ley. Tenemos que ir hacia allá. En el Senado, una de las propuestas que tiene la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, es elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva. ¿Qué es esto? Que podamos hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres en la vida común de las mujeres. Hoy las mujeres efectivamente tenemos acceso a otras oportunidades. Hemos avanzado. Hay leyes que han ido hacia adelante. Nos anteceden durante décadas muchísimas mujeres que impulsaron esta realidad que hoy vivimos. Incluso la propia paridad. Que aparte fue realidad hasta el 18. O sea, tenemos apenas muy poquito que la paridad es una realidad. Y eso hace que incluso yo esté aquí como candidata al Senado, que hoy tengamos tres mujeres a la gobernatura como candidatas. Pero tenemos que pensar que esas mujeres que hoy estamos accediendo al poder tenemos que hacerlo realidad para todas las otras mujeres en su vida cotidiana. Desde cómo las mujeres, los sueldos sean igualitarios, quitar esa brecha salarial que tenemos aún en la sociedad. Tenemos que impulsar que la movilidad para las mujeres también sea igualitaria, porque no es igualitaria la movilidad para nosotras las mujeres. Tenemos que hacer esa igualdad sustantiva una realidad para todas las mujeres en el Estado de Guanajuato. Y en ese sentido, yo como próxima senadora, voy a impulsar que la igualdad sustantiva suba a rango constitucional. Y entonces, obviamente, las legisladoras locales que van a quedar en la coalición, tanto del Verde, los partidos aliados, en mí como senadora van a tener una aliada para impulsar lo que sea necesario en el Estado de Guanajuato para seguir acortando esa brecha de desigualdad en nuestro Estado, que urge, hay muchas brechas que aún tenemos. Somos el segundo Estado, Carmen, con mayor incidencia de violencia doméstica. Segundo Estado en todo el país. No es cosa menor. ¿Y el primero, por ejemplo, en homicidios de mujeres? El primero en homicidios. Que ese es otro tema. Que esos homicidios siguen siendo así, tipificados como feminicidios. No como feminicidios. Así es. Esa es otra de las cosas que tenemos que impulsar desde el Senado. Tenemos que apoyar a la próxima gobernadora, que será Alma Alcaraz. La tenemos que apoyar para crear las fiscalías especializadas en feminicidios. Y que todos los homicidios a mujeres sean tipificados como feminicidios para poder hacer justicia a todas esas mujeres que mueren en manos, incluso generalmente, de un conocido. Así es. Oye, Kikis, me llama la atención que, hablando justamente de la paridad, las fórmulas que propuso el PAN, también está un hombre y una mujer. En este caso también de la coalición, un hombre y una mujer. Entonces, pues ahí se cumple el asunto de la paridad. Las dos mujeres van en segunda fórmula. Está tanto tú como Adriana Rodríguez Vizcarra. Así es. Y me llama la atención que las dos tienen el tema del empoderamiento femenino, pero ¿cuál sería, o tú consideras que es el principal diferenciador entre una propuesta y otra? A mi parecer, yo creo que, por ejemplo, ya platicé también con ella, ella se enfoca mucho en el tema también económico. ¿Qué aspectos tienes tú desde el aspecto económico y también cuál es el diferenciador? Bueno, yo creo que ya mencioné al inicio de la entrevista a un gran diferenciador. O sea, para mí no es un discurso político la defensa de las mujeres. O sea, para mí es una convicción debida y para mí es una responsabilidad, llegando al Senado, ser congruente e impulsar todo lo que sea a favor de las mujeres. Hay una diferencia entre las posturas, no conozco muy bien lo que está proponiendo Adriana, pero conozco muy bien en general las posturas del PAN respecto al tema del empoderamiento económico de las mujeres. Generalmente, las propuestas o programas que ellos proponen tienen que ver con incentivar emprendimiento en las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Te doy un recurso para que tú compres lo que sea necesario, el artefacto, los utensilios, lo que tú necesites para crear tu propio negocio o tu negocio que te puedas mantener. Tenemos que cambiar del emprendimiento femenino a la autonomía de las mujeres, la autonomía económica que es muy distinta. La autonomía económica va orientada a que las mujeres tengan acceso a los recursos en general. Que eso es muy diferente. Es muy diferente comprar una licuadora y vender licuados. Y está bien, porque ayuda, ayuda a que puedan sacar su vida cotidiana. Porque hay otro dato que no hay que olvidar. Casi el 40% de las mujeres en el estado de Guanajuato son jefas de familia. Y entonces, lo que ellas ganan tienen que hacerlo para mantener a la familia. Tenemos que ir orientando a que las mujeres tengan acceso a vivienda, a salud. Y eso va a generar la autonomía de las mujeres. Los programas tienen que ser pensados mucho más amplios. No podemos resolver el día al día de las mujeres. Tenemos que construir la autonomía económica de las mujeres. Tenemos que crear empleos formales. La mayoría de las mujeres viven de empleos informales. Y esto las deja fuera de seguridad social. La seguridad social te deja fuera de tener una vivienda propia. Te deja fuera de tener salud. Y entonces, esto no te da autonomía económica. Tenemos que ir hacia allá. Tenemos que ir un poquito más allá, Carmen. Está muy bien que podamos darles herramientas a las mujeres para salir adelante en su día a día. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos, yo creo que estamos en un momento histórico. Y eso haría que realmente habláramos que es tiempo de las mujeres. Porque es un eslogan. El tiempo de las mujeres no es que yo llegue al Senado. El tiempo de las mujeres es que todas las mujeres tengan acceso a oportunidades. Que tengan acceso a salud, a vivienda. Y esa es la autonomía económica. Creo que eso es lo que marca la diferencia. Oye, Gikis, muy bien. Me parece perfecto escucharlas a mí en este momento. Ya contrastar las dos ideas. Es otra cosa que creo importante. Que nos expliques un poco cómo vamos a encontrar la boleta para el Senado. Cómo vamos a definir. Porque en este asunto las fórmulas luego nos complicamos. No sabemos los ciudadanos. Así como, oye, entonces, si voto por un partido, estoy votando por los dos. O solamente puedo votar uno y uno. ¿Cómo lo hacemos para ver en la boleta dónde apareces? Entonces, para la gente que está interesada en votar por ti o por votar por otro candidato, ¿cómo elegir? Van a tener la boleta del Senado. O sea, les van a dar una boleta hacia la de Presidente de la República, el Senado. Les va a llegar la boleta y van a aparecer todos los partidos políticos. Yo lo que les digo es que voten solamente por un partido político. Yo represento tres partidos. Yo represento principalmente el partido verde. Ese es el partido en el que yo milito. Entonces, yo les pediría el voto por el verde. Pero también voy a aparecer en el recuadro, junto con mi compañero de fórmula, Ricardo Sheffield. Voy a aparecer en el de Morena. En el de verde también va a aparecer Ricardo. O sea, en todos los partidos PT, Verde y Morena van a aparecer los dos nombres. Voten. Para si quieren votar por Virginia, Kikis Magaña, voten en el recuadrito del verde. Si quieren votar por mí, pero están afiliados a los otros dos partidos, pues también voten en cualquiera de esos otros dos partidos. Muy bien, Kikis. Pues te agradecemos mucho. Antes de irnos, recuérdanos, por favor, cómo te encontramos en redes, dónde podemos revisar dónde vas a estar para la gente que quiera alcanzarte, comentarte algún tema o conocerte. Claro que sí, estoy en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y X. Como Kikis MF. Así me encuentran en todas las redes sociales. Pues te agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Y les agradecemos también a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Yo les recuerdo que pueden consultar todo en materia de elecciones a través de zonafranca.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!